Buenas tardes a todas y todos para quienes nos acompañan desde diferentes regiones de Colombia y de América Latina. Les damos la bienvenida a esta sección virtual sobre debates contemporáneos del desarrollo, los ODS, utopía o espejismo, visiones críticas de los objetivos de desarrollo sostenible, organizadas por el Centro Interdisciplinario y el Estudio sobre Desarrollo SIDER de la Universidad de México. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas virtuales interdisciplinarias sobre desarrollo. En la línea de investigación del SIDER sobre instituciones, paz y desarrollo y sostenibilidad, ambiente y desarrollo. Quienes estén interesados en recibir información sobre este programa o sobre las líneas de investigación del centro, nos pueden escribir al correo sideinformacion arroba uniantes.edu.co o a la línea de WhatsApp 350 682 1133. De todas formas, les compartiremos que podrán escribir sus preguntas o comentarios a través del chat durante la actividad en el espacio de preguntas y respuestas o escribiendo por el chat interno al panelista preguntas y respuestas y al final abriremos un espacio para respondernos. Los invitamos a interactuar en Twitter con el numeral ODS visiones críticas. Los dejo en compañía del profesor Gonzalo Vargas. Muchas gracias Roger. Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Gonzalo Vargas, soy profesor asociado del SIDER y hoy estaré conduciendo y moderando este seminario virtual que como Roger les comentaba, hace parte de una serie de cinco seminarios titulados Debates Contemporáneos del Desarrollo. En cada uno de los seminarios vamos a abordar un tema de punta, un tema crítico en los debates sobre el desarrollo y hoy vamos a empezar pues con los ODS. Hace cinco años la Asamblea General de la ONU promulgó la Agenda 2030 que comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que fueron fruto de años de negociación política entre delegaciones de varios países del mundo. El mosaico multicolor que representa la Agenda 2030 se ha convertido en una marca muy reconocida alrededor del mundo y en los últimos años hemos visto bastantes eventos de difusión y hasta canciones para promoverlos. Pero desde su expedición diversas voces han llamado la atención sobre las paradojas y contradicciones que encierran los ODS. Aunque la Agenda de 17 Objetivos parece ser muy utópica, muchas de las 169 metas son poco ambiciosas y varios analistas han señalado que en el corazón de los ODS hay una contradicción sin resolver entre el crecimiento económico acelerado y la sostenibilidad. Precisamente para ahondar en esta controversia y conocer un poco más sobre estas paradojas y contradicciones de los ODS, hemos organizado este seminario virtual en el que justamente buscamos explorar esta visión crítica sobre los ODS y escuchar voces de investigadoras e investigadores colombianos que reflexionan sobre este tema. Antes de presentar a la primera panelista, quiero contarles que nuestros panelistas presentarán sus puntos de vista en dos rondas de intervenciones y más o menos hasta las 7 de la noche ustedes podrán formularles preguntas en el chat que encuentran en la parte izquierda de sus pantallas. Entonces, para empezar, quisiera presentarles a Suelen Castiblanco Moreno. Suelen es economista, magíster y estudiante del doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del CIDER de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesora de las Facultades Económicas y Sociales de la Universidad de la Salle y es miembro del Grupo de Investigación en Estudios Sociales Financieros Internacionales. Su campo de experiencia se concentra en los estudios sobre desarrollo, puntualmente en temas asociados con la justicia social y desarrollo y las relaciones entre género, trabajo y desarrollo. Es miembro de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo y de la International Association for Feminist Economics. Suelen, tienes por favor cinco minutos para presentar tu punto de vista en la primera ronda de intervenciones. Profesor Gonzalo, a todas y todos muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a hablar sobre un tema que es tan interesante y que efectivamente es transversal a toda la política de desarrollo que está desarrollándose en nuestros países. Entonces, me voy a permitir rápidamente apoyarme en unas herramientas audiovisuales. Entonces, les pido, por favor, me permitan un segundo. Les puedo compartir, oh, no, tengo la posibilidad de compartirles la pantalla en este momento. Pero bueno, entonces, lo voy a mencionar sin, y ya en un momentito les presento las diapositivas y puedo acceder a la opción de compartir la pantalla. Entonces, yo quisiera señalar tres puntos fundamentales respecto al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. El primer punto de ellos está relacionado con que, si bien los objetivos de desarrollo sostenible, como se mencionaba antes, son un esfuerzo adicional a los objetivos de desarrollo del milenio, que en su momento se presentaron, digamos, fueron resultado de una alianza más gubernamental que de una alianza entre diferentes actores sociales, pues los objetivos de desarrollo sostenible siguen teniendo algunos elementos y algunas dificultades que vale la pena señalar. La primera de ellas y en la que yo haré referencia tiene que ver con que los objetivos de desarrollo sostenible siguen abordando una dinámica del desarrollo de forma lineal. Eso quiere decir que siguen pensando que entonces el desarrollo es una fase y es un proceso al que debemos llegar. Hay unos países, tradicionalmente los países occidentales, que ya transitaron ese camino y entonces los países que no han logrado transitar ese camino lo que deben hacer es seguir lo que ya habían hecho los países desarrollados y una vez lo hagan, pues entonces van a alcanzar el desarrollo tan anhelado y que tanto deseamos. En otras palabras, lo que necesitamos hacer es que los países del sur, en este eufemismo que nos hemos inventado, el sur global del que más adelante seguramente podremos hablar, entonces los países del sur tendremos que lograr esos objetivos del desarrollo. Entonces, ese es como el primer elemento sobre el que quisiera llamar la atención y es el desarrollo como narrativa lineal. El segundo objetivo sobre el que quisiera llamar la atención se relaciona con el tema del cuestionamiento al modelo económico. No hay un cuestionamiento al modelo económico relacionado con el capitalismo global y eso donde se evidencia muy claramente en el objetivo de desarrollo 8, que es el objetivo de desarrollo sostenible asociado al crecimiento económico y al trabajo decente. El primer indicador de ese objetivo de desarrollo sostenible lo que dice es que se debe garantizar que los países pobres o en condiciones de desarrollo crezcan al menos al 7% anual. Eso de entrada ya está implicando un matrimonio, por así decirlo, o un reconocimiento del modelo tradicional de crecimiento económico como el camino para alcanzar lo que sea que entendamos por desarrollo. Y digamos que eso se sigue materializando en los objetivos de desarrollo sostenible y seguramente más adelante tendremos la oportunidad de hablar. Eso va a entrar en competencia con otros objetivos de desarrollo. Además va a entrar en competencia porque la base de ese modelo de crecimiento va a seguir siendo el comercio internacional. Los objetivos de desarrollo sostenible siguen manteniendo la idea de que el camino hacia el desarrollo es profundizar el comercio internacional, aun cuando cada vez tenemos más evidencia empírica que muestra que el comercio internacional, como está diseñado en este momento, es infortunadamente un juego de suma cero, donde hay unos países que ganan y otros países que pierden y usualmente esos que pierden son los países más pobres del sistema económico internacional. Y finalmente para cerrar esta primera intervención, quisiera señalar que el tercer punto tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenibles pensados como una actividad de los practitioners que hemos venido a llamar, ni siquiera sé si esa palabra tenga una traducción en español. Y es decir, hay un conjunto de personas, estudiantes del desarrollo, que saben qué es lo que se debe hacer y que les dicen a los otros qué es lo que se debe hacer. Eso encierra dos elementos principales. Uno, una apuesta universalizadora de los ODS, esto es lo que todos los países deberían lograr si quieren alcanzar un umbral de desarrollo. Y lo segundo, eso plantea una postura epistémica muy clara y es de hecho uno la evidencia en que en los últimos años, si uno quiere recibir recursos que financien la investigación en desarrollo, por ejemplo, eso tiene que estar articulado con los objetivos de desarrollo sostenible. Y los objetivos de desarrollo sostenible han venido a guiar toda la discusión sobre desarrollo y lo que no está en los objetivos de desarrollo sostenible, casi que no se puede discutir. Entonces, eso se evidencia, por ejemplo, en el aumento de la producción académica, el aumento de los recursos para esos proyectos específicos que dejan por fuera otros elementos que no sean objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Bien, muchas gracias, Suelen. Fuiste muy curiosa con el tiempo. Voy a darle la palabra ahora a la profesora María Luisa Eschenhagen, que es doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es maestra en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externa de Colombia e hizo su pregrado en pedagogía en Alemania. Ella investiga sobre la educación ambiental superior y el pensamiento ambiental, así como sobre la historia crítica del desarrollo y las alternativas del desarrollo. Actualmente es investigadora y profesora asociada en la Universidad Pontificia Bolivariana, sede en Medellín, en la maestría de desarrollo. Tiene el doctorado en ciencias sociales y hace parte del grupo de investigación territorio. Ha sido profesora invitada en Chile, Brasil e Inglaterra y conferencista invitada en México, Chile, Brasil, India y Alemania. Le doy la palabra a la profesora María Luisa. Bueno, buenas noches, profesor Gonzalo. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, resulta muy difícil en un primer momento estar en contra de los objetivos del milenio, del desarrollo sostenible, ya que desde un sentir y concebir común son objetivos muy loables, la salud, la educación, el agua, temas vitales, por supuesto. Sin embargo, se supone por un lado que por sí deberían ser los temas fundamentales de cualquier política de Estado preocupado por sus ciudadanos al tratarse de necesidades indispensables para el bien común. Por el otro lado, de ninguna manera se puede olvidar lo que es la trayectoria, el contexto y los intereses globales que están detrás de estas propuestas específicas de los objetivos del desarrollo. Desde la trayectoria, para ser justos con la historia, se debe comenzar con las primeras formulaciones después de la primera toma de conciencia del problema ambiental en 1972 en Estocolmo, reconociendo la relación entre los modelos de desarrollo y los problemas ambientales, que fue el ecodesarrollo en los años 70, donde Colombia fue uno de los primeros países en implementar un proyecto piloto bajo la dirección de Julio Carrizosa Humana. Por razones políticas internacionales y decisiones desde las propias Naciones Unidas, el término ecodesarrollo fue vetado y reemplazado por el desarrollo sostenible, cuyas bases teóricas se consolidaron en el informe Bruntal del 87, con un claro sello liberal que se explicita al decir que el crecimiento económico debe seguir, pero ahora sin perjudicar al medio ambiente, con la Agenda 21, resultado de la cumbre del río del 92, se instrumentaliza y se pone en práctica el desarrollo sostenible. Los objetivos del milenio y ahora los ODS son sofisticaciones respectivamente. En América Latina, en los años 90 y la primera década del nuevo milenio, se dieron fuertes debates en torno a si debe ser desarrollo sostenible o sustentable. Los textos para ejemplificarlos serían la Carta de la Tierra como un representante del desarrollo sostenible y el Manifiesto por la Vida como oposición latinoamericana del desarrollo sustentable. Sin duda alguna, hay y siguen siendo, existiendo diferencias significativas cuyas posiciones y discusiones requieren ser clarificadas para no confundir, homogenizar o invisibilizar los intereses, conflictos y efectos respectivos. En cuanto al contexto, resulta interesante observar cómo las discusiones en los últimos años se han desviado del núcleo del problema hacia las periferias, los efectos. A núcleo me refiero el propio desarrollo y sus modelos. Y cómo el discurso de los ODS ha logrado permear todos los espacios e instancias, generando cada vez menos resistencias. Sin embargo, es imposible desconocer que las ODS son otro capítulo y vestimenta más del discurso del desarrollo hegemónico. Y me refiero a discurso, según Arturo Escobar, que institucionaliza y profesionaliza las teorías económicas del desarrollo. Discurso cuyas teorías además están basadas, justificadas y legitimadas por una epistemología moderna que fragmenta, simplifica y homogiza al mundo donde rige una sobredeterminación de la racionalidad instrumental y economicista. Y por ende, no hay cabida para comprender la complejidad ambiental. De ahí que Enrique Leff habla de una crisis civilizatoria, donde la crisis ambiental apenas es un síntoma más, es un síntoma más. O si no, ¿cómo explicar que después de más de 30 años de la implementación del desarrollo sostenible, no hay mejoras ambientales sustanciales? Más bien, al contrario, la situación ambiental es cada vez más preocupante y amanezante, como se puede ver con estos mapas que les muestro acá. ¿Será que el desarrollo sostenible ha fracasado? ¿Será que sus lógicas y racionalidades son capaces de resolver el problema? Y finalmente, el asunto de los intereses, y sin duda que son infinitas. Quiero poner en consideración primero dos argumentos, dos argumentos para revisar la pertinencia de los ODS. Primero, la cumbre de financiación para el desarrollo de Addis Abeba en el 2015, donde los países occidentales se opusieron a un acuerdo fundamental para reducir el fraude y la evasión fiscal, manteniendo así la pérdida de ingresos para los países en desarrollo necesarios destinados a impulsar las ODS en unos 100 mil millones de dólares al año y bloqueando la propuesta de los países en desarrollo en torno al G-17 para crear un organismo mundial independiente contra el fraude y la evasión fiscal. ¿Por qué no apoyaron la iniciativa del G-77? ¿Qué voluntad real existe para apoyar los ODS? Y segundo, según el ODS, si se tomaran en serio las 17 metas, tres metas requieren de reformas sustanciales de una revolución profunda y en cinco metas más habría que hacer justamente lo contrario de lo que se está haciendo. ¿Por qué en nuestros países no hay más discusión y debate, sobre todo una mayor investigación crítica constructiva al respecto? De ahí que propongo en primera instancia la necesidad de propiciar y pensar alternativas al desarrollo, que son diferentes a las diferentes alternativas de desarrollo, que son más de lo mismo pero diferente. Esto implica, por un lado, entender el panorama global y los diferentes discursos del desarrollo, así como la capacidad de cooptación que tiene el modelo hegemónico. Y por el otro lado, reivindicar las epistemologías otras para así pensar y posibilitar alternativas reales. Y otro aspecto central es la educación ambiental superior, entendida como la formación de criterios ambientales en los futuros profesionales, para que el día de mañana puedan entender, diferenciar y dimensionar las propuestas, decisiones, soluciones que tengan que tomar con criterios desde la comprensión de la complejidad ambiental y con la capacidad de pensar desde, en y para la vida. Muchas gracias. Muchas gracias María Luisa, estuvo muy interesante y muy contundente tu presentación. Voy a darle la palabra ahora al profesor Carlos Sorros Sánchez, que es profesor asociado del CIDER, la Universidad de Los Andes. Carlos es doctor en Economía del Desarrollo de la Universidad de París I, en Sorbona, y de Ciencias Sociales del Desarrollo de la misma universidad. Carlos fue asesor técnico principal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Costa de Marfilia, Nicaragua, y ha sido profesor de universidades colombianas y del exterior. También ha sido autor de artículos en publicaciones nacionales e internacionales. Carlos, tienes la palabra. Gracias Gonzalo por la invitación y gracias a todos los que nos están acompañando esta noche. Tal como lo decía la doctora María Luisa hace un momento, resulta difícil oponerse de entrada a un instrumento que dice que se compromete a los países del mundo a poner fin a la pobreza y el hambre, todas sus formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad. Más aún, hubo un antecedente a estos objetivos de desarrollo sostenible, que son los objetivos del milenio, también ya se mencionaron, y esos objetivos del milenio, pues, mal que bien tuvieron algunos resultados interesantes, probablemente su balance puede ser más favorable que desfavorable. Esto es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que puede criticarse en los objetivos de desarrollo sostenible? Hay muchos cuestionamientos. Algunos de ellos ya lo han planteado mis antecesoras y seguramente algunos van a ser planteados por quienes me van a suceder ahora y por otras personas que han planteado muchísimos. Pero yo quiero concentrarme solamente en lo que a mi juicio constituye una gran contradicción de los objetivos de desarrollo sostenible y ejemplificarla en dos ámbitos concretos. Para mí, esta gran contradicción, y para muchos otros, claro, radica en el hecho de que estos objetivos de desarrollo sostenible se limitan a abordar las manifestaciones negativas de un sistema y estos objetivos de desarrollo sostenible no se atreven a tocarlo porque es también el que alimenta las dinámicas del capitalismo contemporáneo en beneficio de quienes tienen los grandes poderes económicos y políticos. En otros términos, como lo dice Sanauja, un internacionalista bien conocido, los objetivos de desarrollo sostenible ponen el foco en mitigar algunas de las consecuencias sociales y ambientales sin modificar las causas estructurales de los problemas. Quiero dar dos ejemplos. En primer lugar, en lo relativo a la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de las desigualdades, que son dos de los objetivos que plantea. Y en segundo lugar, en algo que ya mencionó la doctora María Luisa, que es en lo relativo al desarrollo sostenible o sustentable. En primer lugar, en cuanto a la erradicación de la pobreza, el objetivo uno, uno puede preguntarse por qué plantear esta erradicación a un largo horizonte cuando existen recursos que permitirían crear ya las condiciones necesarias para acobar con esta miseria. El problema no es plantear la necesidad de erradicar la pobreza extrema, sino de enfrentar las razones de fondo que la generan y eliminar cuanto antes el sufrimiento injustificado de grupos enormes de población. Más aún, creo que es importante señalar, el objetivo de eliminar la pobreza no es solamente viéndolo en términos individuales, como se está terminando en cuenta con los indicadores del Banco Mundial y las Naciones Unidas, sino que debe respetar otras visiones culturales, reconociendo valores, formas organizativas distintas, incluyendo su derecho a proponer un nuevo modelo de sociedad, si fuera de casa. Y en cuanto a la equidad, que es el otro componente, el objetivo de desarrollo 10, es claro que la concentración del ingreso sigue aumentando. No voy a dar cifras ni nada de esto, que múltiples estudios lo corroboran. Por dar simplemente dos ejemplos, entre 1980 y 2018, la proporción que era controlada por el 10% más rico de la población pasó de 34 al 48% en términos de riqueza en los Estados Unidos. Del 80 al 18, el 10% más rico pasó de tener el 34% al 48%. En Europa pasó del 26 al 34%, siendo Europa la región donde la desigualdad es menor. Un segundo ejemplo. ¿Por qué los objetivos de desarrollo sostenible suponen, contra toda evidencia, que el crecimiento ininterrumpido de la producción y un consumo masivo en expansión son compatibles con un medio ambiente sostenible, confiando simplemente en la buena voluntad de los agentes económicos y de gobiernos como los que hoy existen en los Estados Unidos y el Brasil, por ejemplo? No es posible un crecimiento económico ilimitado en un planeta finito. La naturaleza, ahora bien, desde el surgimiento del capitalismo ha sido considerada como un recurso para ser explotada. Los ODS se preocupan por esto, pero a pesar de eso siguen viendo compatible el crecimiento con la sustentabilidad. Ahora bien, un ejemplo dentro de este tipo de contradicciones que abundan. Los objetivos de desarrollo sostenible no pueden lograrse y sostenerse si el cambio climático no está bajo control. Pero al mismo tiempo, estos objetivos no pueden, objetivos climáticos, no pueden alcanzarse si no existen los objetivos de desarrollo sostenible. El caso de la agricultura, por ejemplo, es paradigmático. El cambio climático está afectando a la agricultura a través de temperaturas más altas, mayor remanda del agua, la cultiva, lluvias más variables, eventos climáticos. Pero, si no se controla el clima, pues no se va a poder aumentar la producción a los niveles que se requieren para garantizar que el hambre se elimine en el mundo. Entonces, está bien enfrentar las expresiones negativas del mundo actual, pero es necesario ir más a fondo, y buscar erradicar las causas que la generan. De hecho, en la Agenda 2030 se manifiesta tener conciencia de estas causas, pero las soluciones son más tímidas y no operantes a medida que el problema es más profundo. Mientras el problema es más conflicto, el mes más profundo, las soluciones son más débiles, y hay puntos en que fenómenos como la inequidad global o la insostenibilidad del planeta en las condiciones actuales, son objeto de planteamientos absolutamente inocuos. En conclusión, por el momento, los objetivos de desarrollo sostenible son un catálogo de buenas intenciones, aprobado por muchos países como compromiso real y por otros como mecanismo de extracción. Siguiendo la expresión célebre que todo cambie para que todo siga igual, como decía Ítalo Calvino, el problema es que en su conjunto estas intenciones son inalcanzables porque se construyen sobre bases del sistema político que lo generó y carentes de herramientas para cambiarlo. La solución a los problemas no está en repetir las acciones que los causaron por las mismas personas y por las organizaciones que los causaron. Gracias. Carlos, muchas gracias. Nuestra cuarta panelista es Lorena Aja Eslava, es antropóloga de la Universidad de los Andes, con una maestría en estudios del Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe. Actualmente cursa su segundo año del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo en el CIDER. Es docente de planta de la Universidad del Magdalena, es miembro de los grupos de investigación sobre saberes jurídicos Grishum y grupo de investigación sobre diversidad humana y DUM de la Universidad del Magdalena y del Grupo Cultura y Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses de investigación son los desafíos de la gobernanza del agua en territorios interculturales y biodiversos como la Sierra Nevada de Santa Marta. Adelante, Lorena. Buenas noches a todos y a todas. Primero quiero agradecer a Gonzalo y al CIDER pues esta invitación a debatir estos temas tan importantes en estos momentos pues en el mundo y particularmente en nuestro país. Frente a si los ODS son una utopía o un espejismo, me interesa plantearles cómo estos objetivos de desarrollo sostenible tienen desde su inicio, desde su base, como unos objetivos y metas globales, un gran vacío relacionado con una realidad que ya mencionaron algunos de los panelistas anteriores y tiene que ver con las variaciones y determinantes socioculturales del desarrollo en una escala local. Particularmente, esto se ve reflejado en las diferentes maneras en que en los territorios se concibe el bienestar y las formas de entender la vida y de relacionarse con la naturaleza. Entonces, estos dos elementos nos van a mostrar unas contradicciones y encrucijadas que presenta la Agenda 2030. Quiero mencionar algunas de estas contradicciones que vemos particularmente en el Caribe continental y en el Caribe insular colombiano. Si nosotros partimos de la idea de que parte de esta agenda está fundamentada en resolver una crisis ambiental y climática a nivel planetario y en, por ejemplo, resolver las privaciones humanas en el mundo, en Colombia y particularmente en regiones donde se vive de manera más intensa, habría que preguntarse por cómo desde estas localidades y desde estos territorios se entiende realmente el desarrollo. Muchas veces damos por sentado de que todos tenemos una misma definición, una misma aspiración de a dónde queremos llegar en la vida, pero resulta que esto no es tan claro. Entonces, por ello quiero hacer énfasis en las contradicciones que existen en los ODS entre estos objetivos y las culturas que se expresan a nivel local, entre los territorios y cómo se ha concebido ese desarrollo territorial, particularmente entendido como formas de bienestar, como formas de entender la vida y de relacionarse con esos entornos. Y, por último, con unas desigualdades regionales que hacen que no todas las localidades entren en las mismas condiciones a esta carrera, digámoslo, tomando lo que decía Suelen al inicio, como esa visión lineal del desarrollo, entonces en esta carrera por llegar a unos objetivos, pues no todo el mundo entra a correr desde el mismo punto. Vamos ahora entonces a mirar un poco de manera más puntual esa contradicción y esa encrucijada entre culturas y desarrollo sostenible. Por un lado, si revisamos los 17 objetivos, encontramos que ninguno de ellos aborda de manera explícita el desafío que implica esta dimensión cultural entendida de una manera compleja. No simplemente como esa comprensión tradicional de cultura como el cultivo de las artes, el conocimiento y los valores modernos, que es de pronto lo que podríamos encontrar en el objetivo número 4 sobre educación de calidad, sino más bien la cultura entendida como un desenvolvimiento de la potencialidad de los seres humanos expresaban diversas maneras de ser, de entender, de estar, de relacionarse con el mundo, con los no humanos. Esto entonces significa que debería los ODS o esta apuesta considerar que no todos los grupos humanos tienen las mismas aspiraciones ni las mismas formas de satisfacer sus necesidades ni los mismos sentidos de vida. Allí entonces encontramos que los ODS se parten de una concepción homogénea de la cultura y que no miran cómo hay unas consideraciones históricas, geográficas, políticas que han determinado las diferentes maneras como los grupos humanos se relacionan con la naturaleza. Aquí vemos que como tiene una matriz occidental, el ser humano siempre ha estado en el centro del desarrollo. En otras culturas resulta que el ser humano no se encuentra en el centro sino que hay unas relaciones más equilibradas entre el ser humano y los otros seres con los que compartimos el planeta. Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son más como una manera de incorporar a este discurso y a esta narrativa a todos los que están rezagados en ese desarrollo, pero realmente no develan cómo existe una tensión y un conflicto entre esas culturas globales y esas culturas locales. También está demostrado como ya lo han manifestado mis compañeros de panel anteriores que el modelo de desarrollo sostenible es insostenible, que no ha solucionado los problemas de fondo. Entonces aquí vemos que hay un desafío muy grande y tiene que ver esto con la cultura también como ese acervo de conocimiento en cómo se está gestionando el conocimiento y cómo usamos el conocimiento para la toma de decisiones. En este sentido los ODS están fundamentados en un conocimiento técnico-científico occidental, en una ciencia hegemónica que produce un conocimiento instrumental al servicio del mercado y de relaciones de poder coloniales, en donde está el ser humano y el hombre sobre la naturaleza, el hombre sobre las mujeres y ese pensamiento científico sobre otros saberes. entonces los ODS han dejado por fuera otras formas de conocimiento como los saberes ancestrales, populares o también nuevos saberes que han surgido en estas interacciones entre diferentes sociedades y han quedado marginalizados estos conocimientos a la hora de la toma de decisiones. La segunda contradicción relacionada con el territorio, si bien los objetivos de desarrollo sostenible tratan de manifestar un enfoque territorial al plasmarse en instrumentos como los planes departamentales o municipales de desarrollo o el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, cuando entramos a mirar de manera más detallada estos instrumentos encontramos que hay también una concepción homogénea del territorio. Allí queda por fuera digamos ese enfoque diferencial en términos no sólo de los grupos y las sociedades y sus formas de relación con esos territorios sino de las condiciones estructurales que tienen las geografías en donde se dan todos estos desarrollos. Aquí digamos me asalta mucho ese desafío que tiene por ejemplo el Caribe colombiano entre si obedece a su vocación geográfica, económica o a una vocación social o a una vocación ambiental en donde bueno por ejemplo en Santa Marta debates eternos entre nos dedicamos a la exportación de carbón a la minería o nos dedicamos al turismo o nos dedicamos a la conservación ambiental pues por el hecho de toda la biodiversidad que se encuentra en este territorio. Entonces hay una concepción muy simplista de lo que es el territorio y digamos de los desafíos que implica las complejidades más en un país por ejemplo como Colombia en donde hay una diversidad tan grande y pues que se ha expresado además en unos conflictos no sólo económicos y sociales sino conflictos políticos y pensamos en el conflicto armado tiene una base sobre definiciones de modelos de desarrollo que están en pugna. Yo quisiera por el momento dejar ahí para en la próxima intervención hablarles de la última desigualdad y desafío y contradicción que encuentro. Muchas gracias Lorena. Bien, para esta primera ronda quiero dar la palabra a la profesora Moriluz Nova Laverde que es economista de la Universidad Nacional de Colombia magíster en filosofía y doctora en estudios políticos y relaciones internacionales de la misma universidad. Su trabajo investigativo verá sobre teorías y problemas del desarrollo la justicia y la paz e integra un análisis interdisciplinar en el que confluye la economía en la filosofía y las ciencias políticas con la ecología de saberes para la construcción colectiva de pensamiento acción críticos y descoloniales. Es coordinadora de la línea de investigación territorio equidad y desarrollo en estudios de desarrollo y territorio de la Universidad de la Salle. Adicionalmente la profesora hace parte de la Fundación de Tierra y la Fundación Semillero Justicia Transicional para la Paz. María Lucina es la palabra. Buenas tardes para todas para todos primero un gran agradecimiento para el CIDER y el profesor Gonzalo por la invitación a este escenario en el que nos convoca una revisión crítica de los objetivos de desarrollo sostenible. estoy acá trabajando para compartir la presentación creo que en este momento ya la pueden ver ¿verdad? Sí, ya la vemos. bien, muchas gracias entonces reiterando la oportunidad de compartir y poner acá a discusión algunas reflexiones sobre los objetivos de desarrollo sostenible quiero hacer dos dos enunciados para el debate primero decir que no son un poco controvertiendo lo que se plantea que son nuestra visión compartida de la humanidad y un contrato social entre los líderes del mundo y la gente y por otro lado plantear que pueden más bien entenderse siguiendo la tush como un oximorón un pionazo lo primero entonces la primera idea pues nos remite a la misma pregunta del conversatorio ¿no? si los objetivos de desarrollo sostenible constituyen una utopía si por utopía entendemos pensar mundos alternativos con mayor justicia y sabiduría ecológica necesariamente la respuesta sería no no es una utopía porque es una forma de defender y relegitimar el estatus quo cuando miramos entonces como lo han señalado los compañeros y compañeras panelistas que intervinieron previamente es un discurso inconsistente y con pretensiones de relegitimación del desarrollo y para desarrollar la primera la primera el primer postulado de que no es una visión compartida del mundo específicamente sobre esa tensión entre el objetivo 8 del crecimiento económico y el objetivo 12 de fomentar el crecimiento de garantizar pautas de consumo y producción sostenibles esa tensión podemos ver cómo se intentó solucionar retóricamente a pesar de que de las mismas conversaciones porque precisamente este primer enunciado es porque los ODS se plantean como algo súper innovador en términos de que congregó una gran participación de distintos sectores de la sociedad no obstante y un estudio que publica el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad de Erasmus de Rottenham muestran cómo en particular sobre este objetivo de desarrollo sostenible el número 12 realmente terminaron primando los intereses comerciales y lo que queda es impregnado por completo la narrativa del crecimiento sostenible dentro de estos objetivos no sobre recordar que dentro de los promotores de este enfoque del desarrollo sostenible que viene pues como lo mencionaban la profesora María Luisa por ejemplo ya desde la misma ONU desde los años 70 pues allí el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible es uno de los que lidera y pues que se constituye este en una plataforma para las empresas con el fin de explorar es la definición literal el desarrollo sostenible como negocio y pues lo que se evidencia con esa reformulación a pesar de la participación en distintos escenarios de comunidad civil de sociedad civil organizaciones del sector privado que pues querían una exigencia mucho más radical en términos de cambios de los patrones de consumo y producción realmente las metas se diluyeron y pues quedaron en unas expresiones muy vagas ni con ningún poder transformativo al contrario favoreciendo nuevos mercados nuevas formas de mercantilización de la naturaleza en cuanto a que no es un acuerdo entre las élites y el pueblo por otro lado podemos también decir que como este discurso del desarrollo sostenible entendido como discurso precisamente ya lo mencionaban las compañeras lo que surge es como una la forma de relegitimar el modelo de desarrollo que entra pues que confronta fuertes cuestionamientos en el marco de una crisis civilizatoria es decir el reconocimiento de que asistimos no solamente a una crisis social ecológica sino que es multidimensional sistémica exige una forma de remozar el mismo discurso del desarrollo y pues con la adjetivación de lo sostenible pues es el objetivo el propósito de volverle a dar legitimidad pero frente a ese discurso siempre es importante reconocer las contranarrativas y al plantearse que es un acuerdo común y universal también como lo mencionaban las compañeras invisibilizan esas otras formas de entender la manera de superar y transitar de esta crisis civilizatoria hacia escenarios de mayor justicia social y ecológica entonces esta retórica del desarrollo se reproduce a través del discurso del desarrollo sostenible como lo señalaban también las compañeras este discurso del desarrollo sostenible sigue siendo el mismo discurso antropocéntrico androcéntrico instrumental con pretensiones de universalismo y homogeneidad con la idea de la dominación de la naturaleza y ese dualismo cartesiano y pues esto se ejemplifica claramente con la defensa de la idea del desarrollo como crecimiento económico lineal unidireccional financiero de ahí que por ejemplo el presidente de Bielorrusia lo mencionara como una hipocresía de occidente entonces el desarrollo entendido como crecimiento económico no puede ser sostenible es una contradicción en sí mismo de esta contradicción podemos entonces ver cómo se replica por ejemplo en las políticas de crecimiento verde para el caso nuestro para identificar cuáles son como esas claves gramaticales de esta línea discursiva repito colonial patriarcal antropocéntrica entonces fíjense que la política de crecimiento verde digamos que se desarrolla en función de esos objetivos de desarrollo sostenible en Colombia pretende generar nuevas oportunidades económicas basadas en la riqueza del capital natural entonces todas estas expresiones dan cuenta de esa mirada instrumental y de mercantilización de la naturaleza se trata de generar negocios a partir de la biodiversidad todo esto entonces pone precio a la naturaleza y termina como mencionaba hace un momento es profundizando las mismas tensiones históricas del desarrollo para hacer el contraste entonces con esa narrativa oficial que vemos que es contradictoria podemos advertir que existen otras miradas como también lo rescataban en las intervenciones anteriores que pueden encontrarse de manera muy bien documentada por ejemplo en el diccionario de postdesarrollo que publican Arturo Escobar entre otros y en esas contranarrativas entonces me parece importante pues hacer un contraste como con de los significados entonces en la medida en que los objetivos de desarrollo sostenible y en particular su objetivo número 8 siguen apuntando a que ese referente normativo es la acumulación material el crecimiento económico pues también se constituye en un modelo que pretende ser homogéneo universal que le apuesta a un determinismo tecnológico que tiene un principio ético asociado al individualismo posesivo del mercado que vea la naturaleza como recurso productivo que considera que es la tecnocracia la que nos puede guiar como señalaba la profesora en ese camino hacia hacia el desarrollo y entonces esa superioridad del saber científico y el desconocimiento de otros saberes de justicia intergeneracional fijémonos que la lógica del desarrollo sostenible es como hacemos para que los recursos productivos no se agoten y puedan satisfacer las necesidades humanas de nuestros nietos etcétera una visión puramente antropocéntrica con una idea de justicia restringida apenas intergeneracional y pues con la misma lógica instrumental las contranarrativas que podemos rastrear en expresiones como el suma causada el suma camaña y bueno su castellanización en el buen vivir pero también las apuestas de los grupos campesinos sus defensas de la soberanía alimentaria la defensa de los derechos de la naturaleza entre otros movimientos los ecofeminismos allí coinciden en otras gramáticas y otros sentidos y entonces en contraste con la acumulación material están abogando por la defensa de la vida apoyados en una defensa de la autonomía de construir entonces planes de vida de abajo hacia arriba no desde las disposiciones de lo que nos indican que es el desarrollo que debemos seguir una diversidad epistémica entonces donde se reconocen los saberes propios se reivindica el territorio como decía la profesora Lorena donde se reconoce el valor intrínseco de la naturaleza no en términos utilitaristas sino pues su valor propio y por tanto el propiciar una armonía en unidad ser humano naturaleza se plantea la desmercantilización de los sistemas de vida no es una visión restringida de la justicia intergeneracional sino es ya apuestas por una ética biocéntrica y para ir más allá de la racionalidad instrumental se empiezan a configurar elementos del sentipensar para reivindicar postdesarrollos estas son como las dos ideas que quería plantear en esta primera ronda espero haber sido respetuosa del tiempo gracias bien muchas gracias profesor Mariluz le recordamos a todos que pueden ir haciendo sus preguntas en la parte izquierda en la parte derecha del monitor o de la aplicación y a medida que vayan llegando pues las vamos formulando ya son faltan 10 minutos para el día 7 entonces voy a darle la oportunidad de hacer una segunda ronda solo que tendremos que ser muy breves porque el tiempo pues el tiempo apremia entonces quisiera quisiera empezar dándole la palabra a Suelen Suelen creo que dejaste varios temas en el tintero cuando presentaste y algo que entiendo que tú investigas es el tema de la igualdad de género en varias de las intervenciones las panelistas mencionaron que los ODS son si entiendo bien patriarcales o que digamos ponen el punto de vista de los hombres sobre el punto de vista de las mujeres entonces quisiera saber si de golpe en tu investigación en tu reflexión hay algo sobre este tema pues por fin de la palabra gracias profe Gonzalo bueno yo quiero retomar eso que me preguntas y una cosa adicional que dejé y que me parece súper importante la profesora Ingrid Van Graven espero pronunciarlo bien es una de las digamos ha hecho un esfuerzo muy fuerte por traer a colación todo el tema de la economía heterodoxa de presente y ella señala que uno de los principales problemas de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con ese tema de la negación de las dinámicas de poder entonces hubo algo que mencioné en mi intervención anterior que quiero retomar aquí porque creo que tiene que ver con esa pregunta y es este tema de empezar a ponerles eufemismos o usar eufemismos para denominar las cosas entonces por ejemplo ese tema del Global South y el Global North en reemplazo de nuestras categorías anteriores de los países en vías de desarrollo subdesarrollados industrializados no industrializados parecería ser como si ignoráramos que esas categorías corresponden a unas visiones teóricas de ver el mundo entonces este Global South por ejemplo trae consigo una visión de que el problema entre los países desarrollados y los no desarrollados parece ser simplemente un tema geográfico entonces si tú naciste en el Global South tienes la mala fortuna de que te tocó nacer en la parte del mundo a la que por algunas razones que los objetivos de desarrollo sostenible no aclaran les tocó ser los países que bajo los criterios que tienen los objetivos son subdesarrollados entonces yo creo que cuando se habla por ejemplo de este tema de que los objetivos de desarrollo sostenible mantienen una visión no me voy a sentar en la antropocéntrica porque creo que la profe Lorena y la profe Mariluz y la profe María Luisa son mucho más expertos que yo en ese tema pero si cuando uno habla de lo androcéntrico si se refiere a que siguen manteniendo esta noción de que las dinámicas de poder son inexistentes es decir los objetivos de desarrollo sostenible renuncian a la idea del desarrollo como idea de transformación estructural entonces en esa manera no se cuestionan por dinámicas de poder ni entre países ricos ni países pobres ni entre hombres y mujeres en ese sentido por ejemplo uno lo ve en el objetivo de igualdad de género que es el objetivo número 5 recientemente discutíamos con una profesora porque ella nos señalaba que era obvio que el desarrollo conducía a la igualdad de género que cómo se nos ocurría siquiera cuestionar esa idea aun cuando desde los 70 ya hay trabajos pioneros que muestran que la forma en que llevamos a cabo el desarrollo y que se sigue sosteniendo en los ODS por ejemplo el tema de la aceleración tecnológica el tema de la profundización del consumo el tema de privilegiar unas formas de trabajo por encima de otras va en deprimento de las condiciones de las mujeres de condiciones de vida de las mujeres entonces yo creo que es en ese sentido en el que hacemos referencia a que los ODS todavía mantienen una estructura muy colonial y una estructura muy androcéntrica yo no diría exactamente concentrada del poder de los hombres sobre las mujeres pero sí diría que no se cuestiona por cuáles son las dinámicas de poder del sistema internacional que van en perjuicio a la calidad de vida de las mujeres y hay otra característica que yo creo que ha pasado de alguna forma inadvertida por los ODS y es que el objetivo número 5 habla de la igualdad de género y la equidad de género refiriéndose a las niñas y mujeres invisibiliza por completo otras alternativas de género es decir no hay tal cosa como una concepción no binaria del género que como señalaba la profesora Maridou sigue respondiendo a la dinámica binaria de hombres y mujeres y lo que hay que hacer es corregir la igualdad entre ellos dos pero se invisibiliza por completo otras perspectivas de género gracias muy bien quisiera preguntarle a la profesora María Elisa Eichenhagen entiendo María Elisa que tú eres experta en educación ambiental y bueno quería preguntarte obviamente además de los comentarios que quieras hacer sobre las demás intervenciones para alguien que es educador en temas ambientales por ejemplo en secundaria o en primaria o incluso a nivel universitario estas críticas que hemos escuchado y tú qué implicaciones crees que tienen a qué llevarían por ejemplo a tal vez no hablarles a los niños en secundaria de las niñas sobre los ODS o qué implicación práctica tendrían y cómo lo ves pues me parece una pregunta muy buena muy interesante porque efectivamente tenemos que reflexionar qué es lo que nosotros estamos reproduciendo de conocimiento en nuestros colegios y sobre todo en las universidades porque también los profesores que dictan clases en los colegios no es cierto han sido formados en las universidades entonces de ahí también que digamos mi fuente principal de trabajo es las universidades porque le hago una apuesta a esos multiplicadores que son después responsables en replicar ese conocimiento en los colegios entonces mi pregunta más bien sería bueno qué racionalidad estamos privilegiando qué formas de pensar de comprender el mundo estamos privilegiando para entender la complejidad ambiental y si yo simplemente retomo lo que son los 17 ODS las 17 metas y las replico en los colegios y también en las universidades sin contextualizar sin problematizar sin ver lo que son las diferencias no es cierto sin además contextualizar históricamente y explicar que el desarrollo es una forma de ver el mundo una forma muy específica ver del mundo que no se puede generalizar como ya lo habían dicho no es cierto como lo había dicho Lorena que es múltiples formas culturales y también como lo dijo Mariluz que no es una visión compartida al replicarlo incondicionalmente en los colegios pues me parece muy complicado y la cuestión de revisarlo en las universidades es justamente abrir los espacios críticos los espacios reflexivos para escuchar la diversidad de posiciones y sobre todo hacer unas contextualizaciones tanto históricas de donde vienen los conceptos quienes los pusieron que intereses hubo por detrás por eso también me gustó ahora lo que dijo Marilu perdón la última de lo que son las dinámicas del poder me parece muy importante de recuperar esa idea de lo que es el poder que es ahí que tampoco no es igualitario entonces hay diferencias en las relaciones de poder una cosa es de que se habla de las ODS en Europa y otra cosa es que lo implementamos en nuestros países por lo tanto creo que desde la perspectiva de la educación tenemos que tener muy claro desde qué marcos teóricos epistemológicos filosóficos estamos reproduciendo y construyendo el conocimiento en torno a lo que es el desarrollo y también hasta discutir será necesario deshacernos por completo de lo que es el propio concepto de desarrollo que está anclado muy fuertemente en lo que es la idea de economía entonces que sería otro concepto completamente por fuera porque hace 100 años las políticas no giraban en torno a la idea de desarrollo y en 100 años adelante seguramente tampoco no lo harán entonces la pregunta sería ¿en qué otros términos podemos organizarnos en la sociedad? la pregunta es ¿con esas bases filosóficas epistemológicas modernas será suficiente poder pensar en alternativas o necesitamos de otro tipo de epistemologías otras más diversas plurales ¿no es cierto? para posibilitar efectivamente alternativas al desarrollo que vayan más allá del desarrollo bien muchas gracias voy a adelantarme y aprovechar que le toca el turno a Carlos Carlos tú eres profesor de teoría del desarrollo pero también has enseñado cursos sobre ética y eres experto en ética y desarrollo y hay aquí una pregunta que veo en el chat que creo que te encaja pues exactamente para tus temas y dice si bien es cierto los ODS son una agenda que en términos filosóficos y éticos es incompleta y definitivamente no es la ideal con defectos para aplicación práctica ¿cuál sería una alternativa viable que movilice el cambio? es una pregunta un poco retadora pero bueno Carlos te doy la palabra a ver qué se te ocurre Carlos creo que tienes el micrófono apagado Carlos perdón bueno decía que más que retadora es prácticamente imposible de resolver porque pues así estuviera todos todos nosotros ya discutiendo llegando a un acuerdo después de una discusión larga pues sería una una respuesta muy incompleta sin embargo yo creo que hay varias cosas en primer lugar pienso que hay un problema desde el punto de vista ético en lo que se refiere a la conceptualización del desarrollo ¿por qué? porque el desarrollo se basa en una serie de principios éticos que son basados en el utilitarismo o sea la ganancia el bienestar de corto plazo el individualismo que predomina el racionalismo donde los otros atributos humanos quedan por fuera casi por fuera y en consecuencia pues hay unas limitaciones muy grandes Amartya Sen hablando una de las personas que no encajaría dentro del tema del post desarrollo pero él decía básicamente mire si tenemos tres grandes líneas de pensamiento ético no de pensamiento sino tres escalas del pensamiento ético por una parte una que se llama teleológica en la cual usted piensa el fondo va hacia el final es lo que usted busca el perfeccionamiento la felicidad etcétera la deontológica que busca valores que es bueno que es malo cómo llegar a aquellos fines que usted se pretende sin hacer el mal y por último aquella que plantea que usted tiene que hacer aquello que le dé una utilidad o un beneficio inmediato entonces hay que según él y creo yo también en eso hay que poner primero lo de largo plazo luego lo que sería el lineamiento de qué vale la pena hacer y qué no por la naturaleza mismo del acto y por último pues el utilitarismo sea aquello que dé beneficios todas son válidas pero usted no puede cambiar la jerarquía usted primero tiene que ir hacia dónde va por otro lado tiene que plantear cómo aquello hacia dónde va no es justificado no justifica cualquier tipo de acción y por último que usted tiene que hacer eficiente en su acción que sería lo utilitarista entonces qué es lo que hace el capitalismo invertir pone de primero lo del utilitarismo porque lo primero es la ganancia y entonces subordina todo lo demás a la ganancia y yo creo que ahí está el problema ético fundamental en ese sentido el capitalismo pues no resuelve ese problema y los objetivos de desarrollo sostenible enmarcados dentro de ese contexto tampoco lo resuelven entonces ahí hay un ejemplo que ayuda simplemente con la financiación se dice en los objetivos por ejemplo que hay que financiar de acuerdo con una serie de principios que nos dan los la organización de las Naciones Unidas entonces la última conferencia que se dio sobre financiación antes de los objetivos de desarrollo sostenible fue la de Adi Zabeba o mejor dicho después fue la de Adi Zabeba y entonces ahí se planteaba unas cosas que suenan muy bien por ejemplo que hay que utilizar los recursos nacionales que hay que evitar la corrupción etcétera etcétera pero cuando se le plantea concretamente que hay que crear una agencia dedicada a la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales eso se negó pues porque está el primero el interés lo demás suena muy bonito pero en la práctica no es lo que opera no sé si estoy por el lado de la pregunta o no Carlos muchas gracias se fue la voz Gonzalo qué pena me pasó lo típico no prendí el micrófono Lorena recuerdo que cuando presentaste dijiste que te quedaba un punto por presentar pero aprovechando que te toca el turno quería preguntarte algo que aparece en varias preguntas que veo por aquí en el chat y tiene que ver con algo que mencionaste y es tú dices que en los ODS digamos hay unas metas globales y lo local se pierde hay un aspecto que yo quisiera agregar y es que los pueblos indígenas prácticamente no aparecen en los ODS por lo menos en la versión global y cuando uno mira el COMPES el COMPES pues el de Colombia que es el que aterriza los ODS a Colombia ahí sí que menos los encuentra entonces una pregunta interesante que aquí plantean varias personas es si tú crees que una solución sería dijéramos territorializarlos o regionalizarlos o veces es decir como tomar la versión global y ver cómo se aplica en cada territorio o si tal vez por ahí no es el camino te doy la palabra Lorena muchas gracias Gonzalo bueno precisamente mi último punto está enlazado en destacar que esta agenda se impone en contextos de desigualdad y de conflicto muy grandes entonces cuando por ejemplo en la pregunta que están haciendo si los objetivos se materializan en objetivos de desarrollo a nivel territorial a nivel local no podemos pensar que los territorios locales son lugares de paz y amor no allí hay unas disputas por el poder por la apropiación de los recursos por manejar digamos los recursos de transferencias por nombrar algunos de ellos es decir no son la localidad no es un campo ni homogéneo ni pacífico sino por el contrario es donde se dan los escenarios de lucha por ejemplo de los movimientos sociales por ejemplo de los pueblos indígenas en el caso de la Sierra Nevada hay en este momento por ejemplo una disputa legal muy importante y es que en el último en el uno de los últimos decretos de Santos fue reconocer más o menos unos 354 puntos sagrados sitios sagrados de línea negra en la sierra poco más o menos el 60% del territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta es sagrado ¿qué sucede? los los empresarios los otros sectores de la economía de la sociedad pues pusieron el grito en el cielo y le dijeron ¿cómo así? entonces no vamos a poder desarrollarnos porque todo aquí es sagrado ¿sí? y se demandó en este momento está ese decreto en un proceso de demanda entonces ahí vemos que localmente y por ejemplo en el Magdalena la última gobernadora concertó con los pueblos indígenas el plan departamental de desarrollo ¿sí? pero esos mismos actores que concertan con los pueblos indígenas los planes de desarrollo están también esperando que la demanda salga a favor pues de las empresas que pusieron la demanda porque tienen expectativas de explotación minera bananera palmera turismo etcétera entonces no es tan simple como decir entonces hagamos objetivos de desarrollo regional pienso que si buscamos soluciones y alternativas entraría digamos a mirar unas formas más descentralizadas sí porque de todas maneras hay digamos grandes apuestas en términos de infraestructura en términos de educación todavía dependen de unos derroteros nacionales ¿sí? entonces ahí todavía las localidades y las regiones están maniatadas por falta de recursos porque sólo pueden invertir en las prioridades que el gobierno nacional determine entonces sí sí se necesita mayor fortalecimiento de lo regional y lo territorial a nivel de municipio departamento pero también entrar a reconocer que por lo menos lo que pasó en el país a partir del reconocimiento de la existencia de otros pueblos con otras visiones y otras culturas implica pensar en es posible respetar otras formas de vida y cómo llegamos a unas formas mucho más interculturales es bajarse un poco del sentido y por eso es un proceso en términos de educación muy profundo que a uno le digan su forma de vida no es la única no es la mejor y no es la más válida sino que hay otras y tengo que negociar con el otro que eso implica cosas en muchas escalas desde relaciones de convivencia en una vereda en un barrio en una ciudad hasta cosas mucho más grandes de cómo estos actores por ejemplo los pueblos indígenas los pueblos negros los ROM las comunidades LGBTIQ participan en escenarios de toma de decisiones entonces uno de los elementos que plantean en el COMPES y en diferentes documentos es estas estrategias de gobernanza ya digamos la planificación del desarrollo no está solo en manos de los gobiernos de turno sino que necesita otros actores pero cómo esos otros actores entran en esas negociaciones hay veces es muy difícil pues simplemente porque los capitales que cada sector tienen son muy diferentes entonces se habla de una articulación intersectorial por ejemplo pero cómo articulamos a empresas digamos muy grandes con muchos tentáculos con comunidades que están por ejemplo en estos momentos tratando de no desaparecer si si lo vemos en términos pues concretos por ejemplo con los pueblos indígenas yo pienso que también el sentido de sacarnos del centro de la idea de que el desarrollo es una apuesta por controlar los recursos y creer que podemos dirigir absolutamente hacia dónde va la humanidad tenemos que salir de esa fantasía y de ese espejismo y creo que una evidencia de ello es lo que estamos viviendo hoy en día pues con con esta pandemia en donde un desequilibrio ambiental pues puso en jaque pues el sistema y todavía no no logramos visionar bueno esto hasta dónde y para dónde irá ¿sí? entonces creo que que una apuesta es el la construcción mucho más pequeña ¿sí? construcciones más pequeñas más paso a paso en donde haya mucho más sentido de colaboración solidaridad concertación y menos egos en todas las dimensiones gracias Lorena bien le voy a la palabra ahora a la profesora María Luz Nova y quisiera plantearle una pregunta de las que han llegado aquí también para de una vez ir resolviendo dudas de las que nos plantea el público entonces por aquí nos preguntan si el crecimiento es una una un prerequisito para reducir la pobreza y renunciamos al crecimiento económico entonces ¿cómo vamos a hacer para reducir la pobreza? es decir creo que tú María y Lucy también suelen mencionar esta idea de uno de los ODS que plantea el crecimiento económico acelerado en las economías más pobres y en las economías en desarrollo si se renuncia entonces ¿qué esperanza quedaría para reducir la pobreza? lo voy a parar a la profesora María Luz gracias profesor González bien dentro de que en efecto se plantea en cuanto a esa tensión entre el crecimiento y la reducción de la pobreza pues yo quisiera como hacer una reflexión en dos dimensiones una en la teórica y otra en la práctica en la práctica primero digamos una de las grandes tensiones de lo que parecía ser la configuración de conquistas en términos de alternativas al desarrollo como el buen vivir como es en el caso de Ecuador así como Bolivia pero específicamente me quisiera referir al caso de Ecuador donde al ser la primera constitución que reconoce la naturaleza como sujeto de derechos se enfrenta a ese a ese supuesto dilema entre yo como respeto y trato de hablar de sustentabilidad y de crecimiento económico y claramente digamos la decisión que es muy conocida del presidente Correa y pues el proyecto en el parque Yasuni en el que termina argumentando que se requiere crecimiento económico se requiere extractivismo para en principio solventar las necesidades de política social para la reducción de la pobreza para la reducción de la desigualdad digamos que es un discurso que es muy muy común escuchar y que termina incluso desmoronando las expectativas emancipatorias y alternativas al desarrollo ¿cuál es la la contrapropuesta digamos que se plantea cuando se dice que pues es imposible por la misma idea que mencionaba el profesor el profesor Zorro también que ante una ante una biósfera limitada como podemos pensar es irracional un crecimiento ilimitado lo primero que hay que cuestionar es la idea de pobreza entonces todas estas propuestas de alternativas al desarrollo incluido el decrecimiento incluido el buen vivir no en su versión castellanizada decoctada digamos en los planes del buen vivir de Ecuador que siguen comentando el extractivismo sino unas versiones un poco más puras que parecen utópicas románticas pero que son prácticas concretas nos muestran que redefiniendo la riqueza redefiniendo el sentido de la vida más allá de la acumulación material se puede hablar de una compatibilidad entre la supervivencia en una sobriedad elegida como diría Latouche en una sabiduría ecológica como dirían otros desde otras cosmovisiones como desde nuestros pueblos originarios también cómo podemos conciliar en unidad nuestro vínculo con la naturaleza y eso supondría entonces ya pues cambiar los patrones de consumo y los patrones de producción que es precisamente lo que señalaba pues estuvo muy prohibido por las relaciones de poder al momento de a pesar de haber una consulta previa al definir el objetivo 12 pues se restringieron las pretensiones transformadoras entonces esa conciliación pasaría por también creo que así lo entendí lo planteó la profe María Luisa un cambio epistemológico un cambio en la matriz de pensamiento que nos lleva a pensar que el objetivo es el consumo masivo y que la riqueza es la acumulación material entonces es como ese tipo de discusiones que están abiertas y con las que se abordan estos dilemas bien muchas gracias profesora María Luisa bueno ya nos quedan apenas unos 10 minutos largos para terminar entonces quisiera rogarles ahora a todos las panelistas y a Carlos también quisiéramos una ronda muy rápida de apenas un minuto tratando de hacer una reflexión acerca de lo siguiente he tratado como de hilar varias preguntas en una sola y digamos lo que leo en varias preguntas es como dos cuestionamientos el primero es ¿para qué sirve esta crítica? o sea ¿para qué critica los ODS? ¿la crítica es transformadora o es como criticar por criticar y ya? y la segunda pregunta que es como el otro lado de esa moneda sería entonces ¿qué hacemos con los ODS? ¿los echamos a la caneca? ¿los grafiteamos la próxima vez que haya por ahí un afiche lo borramos como si fuera la propaganda de alguna empresa que no nos gusta? ¿qué hacemos con ellos? ¿los volvemos un pretexto para conversar? ¿nos olvidamos de ellos o los satanizamos? creo que tiene que ver creo que es una es como la misma pregunta por ambas caras algunas personas creo que creo que hay una persona que pregunta como un poco alcanzo a leer como un grado de molestia si se quiere como bueno pero hemos hecho un montón de cosas alrededor de los ODS ¿quiere decir que no sirve nada? ¿quiere decir que todo el esfuerzo y la plata que se gastó no de eso está mal gastada? entonces quisiera invitar una reflexión que me hace ustedes alrededor de estas dos preguntas ¿para qué sirve la crítica? ¿concretamente qué haríamos con los ODS? ¿habría que olvidarnos de ellos? o tal vez sirven como un pretexto para conversar sobre como lo hemos estado haciendo esta noche entonces esta ronda tiene que ser muy corta por el tiempo entonces voy a empezar nuevamente con su L bueno yo voy a intentar tomarme un minuto para explicar mi respuesta yo voy a hacer entonces una defensa de los objetivos de desarrollo sostenible yo sé que en un principio y efectivamente hay una crítica y es que el disenso nosotros yo no sé por qué tenemos esta idea de que cuando disentimos de algo es porque lo odiamos y es terrible no pues es que el principio de la ciencia y pues aquí creo que la mayoría de los que estamos vinculados como panelistas al menos pues todos somos científicos sociales el principio de la ciencia es dar un paso hacia adelante y extender el conocimiento humano y la extensión del conocimiento humano no se da afirmando y diciendo que estamos de acuerdo pues se da a partir del disenso y la crítica evidentemente una crítica que esperamos sea constructiva entonces yo sé que en un principio pues todos partimos de esta idea de una visión crítica de los ODS pero a título personal yo no creo que los ODS sean malos del todo es decir tienen falencias ya las hemos mostrado y hemos discutido sobre ellas pero hay dos elementos que a mí me parece que llevan a los ODS un paso adelante de lo que teníamos antes lo primero es que a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio como yo decía en la primera intervención son un proceso de construcción con diferentes actores sociales es decir tampoco es que haya sido una decisión tomada por allá arriba de hecho Jeffrey Sachs en un artículo muy bonito que tiene en Science un artículo muy corto cuenta cómo fue el proceso de construcción de los ODS y muestra los diferentes procesos de construcción que se hicieron en varios lugares preparando la presentación de hoy escuchaba la presentación de un profesor de Uganda a propósito de los ODS y él decía claro los ODS tienen problemas tienen una visión universal del mundo pero no podemos negar que desde el 2000 hasta el 2019 la pobreza en Uganda ha disminuido en 27 puntos porcentuales y es pues eso está está transformando de alguna forma la vida de las personas es decir alguien preguntaba bueno y entonces esto no significa nada y lo echamos todo al traste no o sea los ODS igual si implican hay unos indicadores que están pensados para mejorar la vida de las personas y hay indicadores que si logramos cumplir van a mejorar la vida de las personas es decir decía la profesora María Luisa cuando empezaba es muy difícil discutir con que queremos la reducción de la mortalidad materna pues claro que si cumplimos eso efectivamente estamos dando un paso yo no sé si hacia el desarrollo o no sé si hacia el progreso o no sé si en el marco el postdesarrollo eso será para otra discusión seguramente más adelante pero al menos si en términos de la mejora de la calidad de vida de las personas entonces en ese sentido yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible no deberían echarse en saco roto hay otro elemento importante de ellos y es que los ODS fueron abrazados por cerca de 200 países incluso países con los que tenemos una relación de alguna forma complicada por así decirlo como los países del Medio Oriente por ejemplo que se negaron a ratificar las convenciones de género ratificaron los ODS entonces ahí hay un esfuerzo por vincular a diferentes actores y en ese sentido yo creo que los ODS sí generan un paso hacia adelante ahora rápidamente la otra crítica para qué sirve pues es que los ODS no son perfectos y el mundo no se va a acabar esperemos de aquí al 2030 eso significa que en el 2030 tendremos que volver a preguntarnos qué vamos a hacer y entonces cuando empecemos a preguntarnos qué vamos a hacer pues hay un montón de elementos que tenemos que capturar como los que están mencionando en este momento en el chat tenemos que vincular nuevos actores tenemos que preguntarnos por algo que parece una pregunta muy sencilla pero que es el problema los universales ¿existen valores universales o no existen valores universales? ¿seguimos apostándole a una apuesta global de desarrollo o más bien como estábamos discutiendo hace un momento apostamos por apuestas territoriales de desarrollo? esas son las preguntas que tenemos que irnos planteando aquí al 2030 cuando llegue el momento de hacer corte y cuando llegue el momento de repensarlo entonces para eso sirven estas críticas y retomando lo que decías no es que los grafitemos o bueno si los vamos a grafitar sí pero entonces grafitemos las decisiones adicionamos o para la próxima tengan en cuenta o por favor la próxima vez pregúntenos esto que seguramente insisto el propósito de la ciencia y el propósito de nosotros como científicos sociales es construir a partir del disenso y es seguir cuestionando porque en el momento en que dejemos de cuestionar vamos a dejar de avanzar Muchísimas gracias voy a dar la palabra a la profesora María Luisa les voy a arrogar que me excusen porque queda muy poco tiempo y voy a empezar a hacer un poco voy a empezar a interrumpir las intervenciones si se prolongan mucho María Luisa por favor bueno un cierre muy interesante la crítica efectivamente es necesario y concuerdo con lo que dijo ahora de que se tiene que construir a partir del disenso la cuestión de la universalidad creo que también es el primer punto que habría que poner en cuestión porque es el mito justamente occidental y si miramos la biodiversidad los ecosistemas más digamos más resilientes son con mayor diversidad entonces entre menos diversidad hay más monocultura hay más problemas hay en esos ecosistemas yo creo que eso sería una buena un buen símil otro punto muy importante es mirar cuáles son las causas estructurales que mencionó el profesor Carlos de los problemas entonces tenemos que cambiar lo que son las causas estructurales y mientras que no cambiemos las causas estructurales todas las metas del desarrollo sostenible creo que van a ser difíciles de lograr porque esas causas del desarrollo no realmente se ponen en cuestión y esas están justamente en nuestra racionalidad en nuestras formas de pensar occidentales modernas judio cristianas yo creo que eso es muy importante mirar para poder reconocerlo y la cuestión también es de preguntarse cuáles son los intereses de este discurso hegemónico quienes están interesados en promover estas ODS o sea sí por un lado es muy interesante y muy loable de que haya habido un esfuerzo a nivel mundial para movilizar algunas cuestiones y que efectivamente se han podido mejorar puntualmente algunos asuntos pero en general la pregunta es cómo mejoramos lo que son las metas de esos objetivos y la pregunta es si realmente esa idea de desarrollo esos modelos de desarrollo y sobre todo económicos llevan a lo que realmente queremos y ahí es donde yo creo que es necesario reivindicar lo que es la diversidad la diversidad cultural y las maneras de cómo cuidamos a las mujeres a los niños al entorno natural hay muchísimas maneras cómo se ha podido hacer y no se puede alinear ni de homogenizar las recetas a nivel mundial yo creo que eso es una cuestión muy importante hacer y hay que visibilizar lo que son justamente esos límites y las falencias de una promesa de hace más de 40 50 años de erradicar la pobreza que hasta la fecha no se había hecho sino ha aumentado más bien entonces yo creo que ahí es donde hay que enfatizar María Elisa muchas gracias le doy la palabra a Carlos por favor para que cierre en un minuto bueno en primer lugar Gonzalo preguntaba para qué la crítica entonces yo diría que la crítica es para entender qué es lo que se está planteando y para comprender por qué se está planteando y quiénes están detrás de lo que se está planteando primera cosa y además para entender de eso que se está planteando que es viable a mí me pareció interesante cuando se planteaba que había como tres niveles unas cosas que son viables otras que son contradictorias pero que se pueden manejar y otras que definitivamente son absolutamente fuera de contexto entonces mirar realmente qué es lo que se puede hacer avanzar en lo que se puede hacer tratar de zanjar contradicciones si fuera posible y denunciar aquello que no es posible y qué hacer entonces en primer lugar yo había señalado ya que los ODS los antecedentes de esos objetivos de desarrollo sostenible habían tenido unos logros no podemos decir que todo es negativo entonces aquí también se puede tener unos logros es mejor tener un esfuerzo en principio concertado con distintos países con distintos fundamentos que no tener nada primera cosa si se puede avanzar en segundo lugar repito mirar qué es viable y entonces poner manos a la obra mantener esto y frente a la comunicación que tenemos que hacer es justamente esto hay que mirar esto con sentido crítico hay que entender el contexto en el cual se están planteando estos objetivos y mirar cómo dentro de ese contexto se puede avanzar en qué aspecto en lo que no se puede avanzar pues entonces denunciar esto no se puede avanzar por estas contradicciones y comenzar a pensar seriamente en eso recuerden ustedes que en las grandes crisis por ejemplo después de las guerras mundiales la segunda guerra mundial surgió una cosa que fue la organización de las naciones unidas yo creo que es el momento de comenzar a pensar en esta crisis en que estamos llegando destrucción del planeta es necesario empezar a pensar qué vamos a hacer no simplemente decir que no que seguimos con un desarrollo sostenible que vamos a seguir creciendo y mejorando las conexiones de vida de la gente no hay que decir qué hay que hacer en un momento crítico como este y para eso una convocatoria entre comillas mundial creo que sería validar muchísimas gracias Lorena todavía la palabra tienes 30 segundos porque ya no nos queda tiempo bien para mí la crítica sirve para ampliar la conciencia redefinir y redibujar el mapa las referencias y los parámetros desde donde estamos entendiendo la vida y cada vez que logremos hacer un mapa más preciso y más diverso y más colorido pues creo que lograremos mejorar en algo o por lo menos que tenga sentido el paso por ese planeta muchísimas gracias bueno voy a pedirle perdón a la profesora Mariluz no porque el tiempo no nos da para hacer la última intervención tenemos que terminar a las 7 y 30 yo sencillamente quisiera cerrar con una reflexión muy breve y es que aunque los OVC no nos gusten creo que son un muy buen punto de partida para una conversación como la que tuvimos hoy o para tener 17 conversaciones sobre cada uno de los temas sobre cómo erradicar el hambre sobre cómo promover en realidad la igualdad de género y sobre cómo frenar el calentamiento del planeta y cómo frenar la extinción de las especies entonces creo que creo que más que más que perseguir la meta o el indicador creo que lo clave es iniciar una conversación sobre cada uno de estos temas para conversar y pensar en qué hay que cambiar quiero agradecerle muchísimo a Lorena a Mariluz a la profesora María Luisa a Carlos y a Subelen por haber participado hoy y a las personas que estuvieron en el público por sus preguntas y su paciencia y su interés en el tema ya vamos a terminar el evento y me cuentan por aquí que va a haber una encuesta al terminar el evento entonces les ruego estar atentos y atentas para responder la encuesta muchísimas gracias y los esperamos en el próximo debate contemporáneo de desarrollo que va a tratar sobre los objetivos de la OECD es un tema muy relacionado también con esto entonces que tengan muy buena noche y muchas gracias gracias buena noche a todas y todos hasta luego que estén muy bien muchas gracias a todas a todos y a los participantes hasta luego que nos acompañaron esta noche que les vaya muy bien y cuídense mucho chao adiós chao chau 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 Gracias.